Lucy Sánchez, la bonita. Hola, yo soy nacida en Chicago, Illinois. Me crié en Michoacán, México. Y hace cuatro años me vine a vivir aquí, a la hermosa ciudad de Houston, Texas. Hace un año me separé de mi exesposo. Y ahora soy una orgullosa mamá soltera de mi hija Yvette de cinco años. Para sacar a mi hija adelante, trabajo como housekeeper. Limpio 15 habitaciones diarias aquí en el Hotel Marion Marquise en Houston, Texas. Hola, buenas tardes. Perdidamente de una India bonita. Joss Favela tiene todo para enamorarme. Es guapo, valiente, talentoso y le cae bien a mi hija. ¿Qué más quiero? Ese día conocí al ángel de Joss Favela y al demonio de Pepe Garza. Tu actuación fue mediana. Así no va a ser. Para cuartos de final regresé motivada para volver a ver a Joss y decidida a taparle la boca a Pepe Garza. Ya está muriendo, tarde con tarde. No tienes un gran bozarrón. Entra en la categoría, canta chido, pero ya se me olvidó. O sea, más o menos. Te amo. Yo más. Mi hija no deja de decir que Joss va a venir a la casa. Está emocionadísima. Y esta noche mi canción va dedicada para toda mi gente de Tierra Caliente, Michoacán. Hola. Hola, hola. Hola, hola, chiquitito. La otra. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy perfectamente y cada etapa más enamorada de él. No, no, de verdad, de verdad. Que vean hasta... Qué cursi, me va. Se me revolvió la panza de la cursilería. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vienes a cantar esta noche? Bueno, esta noche quiero dedicarme a participación a mi queridísimo padre, que yo sé que él es una de las personas más orgullosas de verme aquí, de verme haciendo lo que me gusta. Y... ¿A dónde? Pues nada. ¿A dónde, muchacho? Vente a trabajar. Vente a trabajar. Sí, se me antojó una naranja, vengo y... Ya viste cómo nomás te anda dando a Tolito con el dedo. Así le hace con todas, este. Permiso. Lo conozco, aquí trabajo con el diario. Te traje una gordito. ¿De dónde crees que sale la inspiración para tantas canciones? No te le creas, no te la creas. Con papá y papi le traje una naranja. Muchas gracias, muchas gracias. No, usted. ¡Ah! ¡Qué grosero! Dejen de tragar, muchachos, estamos trabajando. No, no estoy tragado, estoy pelando. Pelando. Con el volado este, ¿qué dice tu papá? No, mi papá ya quiere que me lo lleve para Michoacán. ¡Ah, salió peor el papá! Bueno, vete pa' allá, vete pa' allá. Vámonos pues, mi amor, yo te... Yo te quiero escuchar con esa voz tan linda que tienes. Muchas gracias. Venga. Oh, linda tierra, tierra caliente, hermosa tierra donde nací. Tienes la cuna de hombres valientes y mis recuerdos son para ti. Caracoro es un encanto, sus mujeres un primor. Por eso yo así le canto al chaparrito de mi amor, al chaparrito de mi amor. ¡Fuera! 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 Pintadas de mil colores El gran orgullo de Michoacán El gran orgullo de Michoacán ¡Fuera! ¡Y esta es tierra caliente! ¡Fuera! ¡Fuera! Muchas gracias. ¿Verdad? ¡Qué va, va! ¡Luci Sánchez! ¡Luci, qué onda! ¿Por qué le mandas ahí queriendo quitarme al novio? ¿Qué pasó? Así nos llevamos ya. ¿Qué onda? ¿Este que anda de volado con dos? ¿Qué pasa? Nos vemos al rato. Ya se le juntaron, mijo. Espérate, 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 que aparte aquí Don Chito está como raro con la mirada de águila. ¡Estoy enojado! ¿Por qué, Don Chito? Ay, compa, Pepe me hizo enojar tanto. ¿Por qué, oye? Nada más traigo de hacerle así los ojos con la cáscara, así. Ay, mira cuánto... ¿Cómo le puso fuera a mi paisana tan bonito que cantó esa canción de Terracaliente, amé?